ah mira esto está abierto ahora sí hola hola reclux los guardias de arriba oyeron en cuanto le grité entonces me caí por el pozo me golpeé la espalda ahora no puedo moverme que sí que te calles a la mierda hombre qué pesado spinarack me he rayado que flipa chaval digo es saini no es que aquí fallaban los colores a veces espinaras realmente es verde el saini es azul a ver qué sale aquí a ver pichu el malvado pichu te atacó hay que miedo que está la mierda a ver tim rocke a ver que va a desahogar la guía o sea la ira dos pokemon spinarack qué lástima que de a ti y no tenga un ataque en condiciones tío no puedo hacer nada con él es que lo de enredadera esa mierda intro guía a tu servicio muy bien muy ah has fallado estúpido esta vez no ha fallado baja la velocidad y aún así le meto adiós quién va a sacar ahora ledy va y quiero cambiar ratini otra vez mira 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 esos píxeles qué guapo a ver se ha quedado a nada de subir un level a nada igual que este le falta nada golpe crítico me ha dado me cago en uy uy a lo retroceder no fuck dale 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 au espera a ver todo todo ahí va a tela hay que daño y me da crítico hay que daño no puedo cambiar no hay una manera así eso quería yo muerto vale dratini sube de nivel ha aprendido onda a trueno bueno para paralizar la árbitra ha subido al nivel 11 y ya a la que te vaya a la playa corre y cubo pero es un ataque más o menos decente dratini es un ataque más o menos decente dratini lo hubiese metido ¡Glugma! ¡Muy bien! ¿Puedes hacer el principal flipar? ¿Puedes ir contra él, no? Digo yo. ¿Eso que me ha bajado a la precisión? Creo que sí, ¿no? ¡Ah, no! ¡Me hace daño! ¡Ah, es que Si le enseño terremoto va a estar rotísimo este Larvitar, ¿eh? Si le enseño terremoto va a estar roto de huevos. Vaya, me ha envenenado. Duele, ¿eh? ¡Ay, retrocedió! ¡Bien! ¡Hala, ha muerto! ¡Larvitar! Vamos a sacar a Dratini y luego cambiamos a Totodile. ¿Cómo me rayó lo del veneno en la época? Me envenenaban un Pokémon y al andar me iba quitando daño. Y eso me rayó que flipas. Yo decía, se me ha roto el juego. ¡Qué tiempos, tío! A ver... ¿Cómo no me va a hacer mordisco? ¿Cómo no? Pero yo ahora te voy a hacer esto, mira. Doblemente efectivo. ¡Adiós! ¡Vale, bien! ¿Qué es esto? ¡Hiperpoción! Bueno. ¡Au! Espera, 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 espera. Tengo una valla antídoto o algo. Confusión. Parálisis. Congelación. Y veneno. Bienvenido. Ah, la he curado. ¿Y...? Espérate. which... Tres bichos. Un Nidoran. Vamos, Larvitar. Te lo vas a dar todo. Vamos, vamos, vamos. Bien. ¿Cómo veis lo de Vaporeon entonces? No me habéis dicho nada. ¿Os gusta la idea o no? Un Rattata. Vamos a sacar a Dratini otra vez. Y ahora... Otra vez Larvitar. ¡Ya sé que está! Y encima falla. Hostia, es más rápido que yo, ¿eh? Returbio. ¿Qué cosa? Lo de Vaporeon. ¿Por qué? Es un meme. ¡Ay, qué daño! Bueno, me ha quitado cuatro de vida, ¿eh? Cuidado. Es que es más rápida la puñetera rata. ¡Oh! ¡Hala, muere! Bien. Pero podrías aprender un ataque en condiciones, Dratini. Suinu. A ver. Arvitar. Arvitar. ¡Me la subí! ¡Joder, me creía que lo iba a hacer retroceder! ¡Vamos, que está muerto! ¡Hala, Dios! Poco a poco. ¡No puedo esperar! ¿Habez que esto? ¡Lopo! ¡Una carta! ¡Ah, del padre de la niña! ¿Queda este, no? ¡Tiene un Pokémon! ¡Squirtle! ¡Hostia! De nivel 14 Madre de Dios Látigo Dale con el látigo Dale con el látigo Toma Eso no me va a hacer casi nada Ya ves tú Bueno, ya morirá Vamos Vamos, que creo que le va a hacer Subir un nivel a Dratini, eh Creo Vaya Vaya Espera, perro Muere Adiós Ah, pues no Me ha subido un level, ¿no? Ala, adiós Cállate Alá, ya, luego os quejaréis Eh, bobal Bueno Algo, es algo ¿Vale qué lo haré? ¿Cuál le doy? El rojo Venga, va Pero no te puedo dar más Buah, qué coñazo Adiós Que tifollan Y ahora Ahora creo que te dan cosas, ¿no? Si hablas con estos Por haber salvado al pueblo Ahora hay que ir a buscar al aprendiz Al encinar Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Luego hacemos el gimnasio Ahí va Bueno, ahí va, que viene Ashley Es verdad que lo llamamos Ashley a este tío Que sí, que te voy a ganar Que sí A ver qué bichos tiene, aparte de un Charmander Goldin Bueno Pues Totodile Me los ha curado Mira tú que bien Joder No, tío Eso no ¿Cuál era? Vaya amarga Sí Ala Vamos, derrótalo Uf Bueno, mientras me ataques Lo prefiero No tiene ataques de agua Uno más No Venga Venga, a ver si le golpea con un poco de suerte Va Totodile No, tío Bien Bien, Toto Da el bien Increíble Vale ¿Quién vas a sacar? ¡Persian! Un persian de nivel 16 ¿Pero qué dice? Bueno No, no Lo hará mucho, ¿no? Bueno Ataca antes que yo Mientras le pueda atacar con la Arbitar No lo hago mucho Voy a cambiar, eh Voy a cambiar a Toto Dail ¿Por qué coño tiene un Persian, tío? ¿Una poción? Tengo pociones ¿Tendría, no? Sí No ha recuperado mucho Vale Y encima lo falla Estupendo Esta vez no la ha fallado Tiene un Persian El pedazo de mierda Este uh... wow, que duro es! ¿Me aguantara otro golpe? Oh... NO LO SÉ. No lo sé... Se lo haría. Debe reír. No. No. Es una de las cosas… Debería irme a la auto. Si pudiera golpear a la salud. No. Y podría ver. No te pierdas. No te pierdas, Totodile. No te pierdas. No te pierdas. Si. No te pierdas. ¡Qué duro es el puto persian! No tengo nada más para curarme, aparte de la hiperpoción. Creo que no, ¿eh? No. Venga, voy a usar la hiperpoción, me da igual. Me la sudi. ¿Qué? Mientras no retrocedas, Toto Dile? Mientras no retroceda, ¿está por hablar? ¿Qué? 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 ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Qué? ¿He visto en el camino? ¿Qué? 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 ¡Bien, Totodile! ¡Bien, Totodile! ¡Bien! 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 ¡Nivel 18 ya, eh! ¡No voy a cambiar! ¡Ahora tiene un Swinus! ¡Pero y el Charmander! ¿Dónde está? ¡Si tenía un Charmander! ¿Qué? ¡Bien! ¡Bien! ¡De nivel 14, tío! ¡¿Tendrá ataques de hielo?! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos! ¡Haul! ¡He nido de la espalda! ¡No puedes ver! ¡Pues por esto, Dio... ¡No parece! ¡¿Si se pide einer aamilya? ¡¿Es lo que va a ver?! ¡Gol! ¡No estátando! ¡Aual es! ¡Yo tengo que verlo! ¡Estás muy bien! ¡Lo tengo que verlo! ¡No haré! ¡No te has visto! ¡Sis! ¡Ah! ¡Aual es! ¡Pratini! ¿Qué? ¿Tiene que hacer? Compré,ё. Quiero ¡acepa! ¡Muy bien! ¡Escorpe! ¡Vale! ¡Se caiga! ¡Está bien! ¡Se acerque! ¡Escorpe! ¡Así que no te da nada! ¡No se va a dar nada! Ponte en pie, Totodile. Es que si no, hay que estudiarse los tipos. No me acordaba. O sea, sé que es tierra y hielo, pero le he hecho la onda al trueno, no sé, ha sido un acto reflejo. Mátalo a Drowsy, si me da igual. ¡Buah, me ha congelado! Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Hala, muere, Drowsy! ¡Adiós! Por eso he sabido que Totodile iba a ser super efectivo. Pero le he hecho la onda al trueno como acto reflejo, en verdad. ¡Vamos, K! ¡Adiós! ¡Ashley ha perdido! ¡Totodile está evolucionando! No, 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 todavía no. O sea, este tío... Cada vez que me cruce con él va a tener Pokémon diferentes. ¡Joder! ¡Vala, voy a curarlos! ¿Tú dices algo? ¡Ah, este está lo de antes, coño! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! Pobre, le has cortado. ¿Por qué? ¿Por qué le he cortado? Va a cambiar de Pokémon cada vez que... Que me cruce con él, macho. ¡Hostia! ¡Hostia! No tiene buena pinta eso, ¿eh? A ver si encuentro primero a este... ¡Mírale dónde está! ¡Wopper! ¡Ojo que Quaxair no está mal, ¿eh? ¡Es tierra, agua! ¡Se vuelve inmune a los ataques eléctricos! ¡Mi jefe se va a poner furioso! ¡Eh! ¡Demasiado grande y oscuro, pero en mí! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Una hostia! ¡Vaya entrenador de mierda! ¿Dónde está el Farfetch'd? ¡Demasiado grande y oscuro! Y como no, tiene que salir corriendo para tocar los huevos. ¡Hostia, un Shiny! ¡Sí, claro! ¡Claro, claro! Estaba haciéndose mayor y no le has dejado ser feliz. ¡Ah! ¡A Totoday! Para ver si aprende algún ataque antes. ¡Vamos, Farfetch'd! ¡Dios mío! ¡Oh. ¡Pyro! ¡Sí! ¡Vamos, Farf! ¡Dios mío! ¡Esto también salía en el anime, eh! ¡Dios mío! Yo veo el personaje que es tan sencillo. ¡De criminalidad te vienen a todas sus extraterrestres! Oh, no porque vosotros Wellena seré. Deja de abrir, se advertía a alli. Un pulpo conjunto. Tienes recorreros. si que lo es si te has puesto a jugar anda ese tengo yo 200 le he picado le he picado como te he picado nemesio eso está bien hombre hay que viciar es distinto pero el pokémon ya 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 anda ahora me va a dar corte ya podemos hacer corte si si ahora mira al gimnasio no te rayes a ver corte a ver a quien se lo puedo enseñar a drausy no solamente puede totoday habrá que pillar otro pokémon uno de planta un zunker le puedo enseñar destello a un zunker creo que si no a tyrol le puedo enseñar destello se puede probar no muy bien a la primera voy a probarlo corte creo que si le puedes enseñar pero destello no lo se voy a hacer la prueba si total sunker creo que si no a tyrol que es el que pillao a sunker me parece que si tru 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 que ahora sacamos a tyrol a ver si me deja No puede aprender destello Copión, copión, copión ¿Qué pasó, Danielo? Copión, dice, me has picado La verdad que sí Pero yo estoy con un clásico de clásicos, eh Cuidado Pues no puede Hay que pillar otra cosa No, no sé Si, ability Hay que pillar un Zunker o algo de eso Salía un Zunker aquí abajo Un Pichu Pero a Pichu le puedo enseñar corte, creo que no Me voy a poner al mío, luego si sigues me paso Que no se te mueran muchos Me da igual que se mueran, yo no estoy haciendo random lock Danielo, los revivo y fuera Zunker, pero donde salía Aquí Si puedes Pichu aprende corte, si O pillo un Pichu, me da igual Ah, es random, si es randomizer y ya está Yo no hago reglas De momento no Pikachu seguro, Pichu creo que también Pero ahora mira quien me está saliendo Ahora no ha salido Pichu Vamos a probar otra vez Vamos a probar otra vez También puede, vale A ver si sale Ahí está Me suda, me suda el Pichu Que si me suda Un poco Ahora mismo Vamos si Vamos, captúralo Venga ya Ese ataque lo podía haber hecho yo también Espera Espera Uy, lo raro que le haya afectado Cuando es tipo eléctrico también Pero bueno Impacto trueno Hay que daño Vamos, píllalo No lo pilla Me parto No lo pilla 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 Tío El que no puedes Es si tiene la pasiva Del antiparalizador Ah No lo pilla Pero que pesado eres Pichu Quédate por favor Y eso que está paralizado Tío No llego a comprender muy bien eso Antes le he lanzado una Sin que esté paralizado ni nada Y ha dado tres giros Y ahora no hay manera, tío Otra vez me hace onda trueno Es tonto Venga, quédate No se queda Me quedan dos Pokéball Bien Se ha quedado De todas formas todo esto es difícil Porque con cada generación Han cambiado ciertas normas Pero de qué te refieres De lo del random bloque Y esas cosas Ya Y también depende mucho Lo que te apetezca jugar Y todo eso Pero Yo ahora mismo Para ser la primera vez Randomizer y punto No me ciño otras reglas No me apetece La verdad Es que no me apetece Para eso no lo juego En el futuro veremos Ahora de momento no Vale que sí Muy bien ¿Quieres darle un mote? No A ver Vamos a darle corte No puede Cabrones Me habéis dicho que sí No puede El Pikachu Puede seguro ya Pero no me voy a poner Entrenarlo a posta Es Lugma Destello Seguro Corte lo dudo Si no Centres Centres puede ¿Sí? Pillo un centres Me da igual Salí aquí Centres No, no Marrel Pues a la cueva Y lo pesco Joder Claro Está paralizado En esta cueva Que salía Y yo pesco aquí Centres Centres Con ese yo recuerdo Tener corte Vale Pues vamos a probar A ver No Le he hecho un malicioso Sin querer Gilipollas Pero ya te digo Que como cambian cosas Entre generaciones Que nombre yo creo Que sí Vale Captúralo Que me queda Una No Tío Uy Te uso la Acebobal Es que Palmierdecilla Este Ya estás evolucionando A ese picho No, 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 no Espera Curarlos Y a comprar Pokeball Pa, tela Canto más deprisa Más despacio Venga No creo que le quede Mucho al huevito Pa abrirse Ya, tío A ver Pronto se abrirá A ver si es verdad Voy a guardar a Pichu Pichu Nada Y a Starryu Lo llevo por llevarlo Porque No tiene pinta Que lo vaya a cambiar De momento Opo Shunker puede seguro Uy Vamos Ahí A ver A ver Sentre Vamos Dratini Hazle Onda Trueno Bien Y encima No ataca Ahí va Si no he comprado Las bolas Ay mira Lo he pescado Con caña Espérate Venga ya Tío No he comprado Las bolitas Espera Compra bolitas Me he olvidado Ay Vendeme 10 Yo que sé ¿Cuánto valen 10? Madre mía 2000 Que carero Pero ya nos vende La super Joder Vamos Vamos A ver Sentre Yo creo que ya está bien No Sé ¿Qué pasa? ¿Cuánto Lo que pasa? No ¿La super Van Oye bien ahora la primera tío para que no se pueda me río a ver corte en tres puede menos mal a la aprendió y puede destello no puede destello este yo no puede a las muy malas cogemos a draus y otra vez y ya está y ahora es cuando guardo aquí delante por si acaso ahí está vamos a ver hola para si no hacía falta que hable con este y a maz vamos a ver ¡Lediba! ¡Hostia, pues se cumple, eh! ¡Pokémon de tipo bicho! ¡Venga, va, la órbita! ¡Au! ¡Más rápido! ¡Joder! ¡Bueno! ¡No! ¡Ese puto ataque de mierda! ¡Eso sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, tío! ¡Dale el bordisco! ¡Bien! ¡Vamos, la órbita! ¡Uno más! ¡Vale, dale el mordisco, la órbita! ¡No! ¡Vamos! ¡Dale el mordisco, la órbita! ¡Vamos, la órbita! ¡Qué mal rng, eh! ¡Qué mal mp3 de eso! ¡Hala! ¡Muere! ¡Vamos, la órbita! ¡Bien! ¡Label 12! ¡Bien! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Bien! vamos siguiente si me los cargo a todos voy y los curo antes de ir a por el líder se cumple se cumple es un cazabicho vamos la órbita está un poco tocado el órbita está un poco tocado bajo la velocidad vaya mientras no me envenenes bien muerto estupendo madre mía dratini para que aprenda un ataque en condiciones que paso de hacer el combate eterno haciéndole repetición la verdad no, no, no cambiamos al órbita otra vez y falla bien bueno anda retrocedió estupendo anda que era tan antes que yo un bocado más adiós me cuesta subir ala se ha cumplido tenía dos pokémon de tipo bicho tío me lo voy a cargar a todos a todos me lo voy a cargar a todos me lo voy a cargar uno vale uno Zelda pues a al arbitrar no desde luego a todos a todos a todos a todos a todos te lo voy a cargar no 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 nada claro no ¡Oh, qué duro es! ¡Menos mal que lo está fallando! Vale. ¡No! ¡Me cago en...! ¡Toto Dail! ¡Dale el arañazo, por favor! ¡Bien! ¿Muerto? ¡Sí! ¡Hala! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Nivel 11, Dratini! ¡Pero no aprende un ataque, tío! ¡Hola! ¿Cuántos tienes? ¡Tres! ¡Hakuna! Bueno... ¡Vamos, Lárbitard! ¡Salt! ¡Sin problema! Madre de dios, lo he reventado, ¿eh? A la dios, Kakuna. Ahí pon. ¡Ahí va! Bueno, da igual. Te meto así. Pues nada. Adiós. No voy a cambiar, ¿eh? Le voy a atacar directamente. No tienes con quien hacer relevo, amigo. No tiene. Solo tienes ataque. ¡Ay, ataque arena! ¡Y falla! ¡Vamos! ¡Ay, arañazo también! ¡Vamos! ¡Que le queda un golpe! ¡Que tonto es! ¡Tontísimo, eh! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Uy! Fuera. A ver, a curar. Y volvemos. ¡Qué ganas de que me den la bici, tío! Y el guiar a dos rojos, que no me acuerdo cuánto quedaba para llegar a él. No me acuerdo. De nada, hombre, de nada. A la dios. Sí. ¿Qué? ¡Hostias! A ver qué sale. ¿Algo interesante o no? De nada. Oh, alguna vez hubo una armada de nivel 5, ¿verdad? ¡Me refiero! ¡Hasta luego de lo que acabo de room! ¡Me refiero a ti de que me alegra darme! ¡No me refiero! ¡Que no me refiero a mi! ¡Aca. ¡Ah, sin embargo! ¡Pero de que te quedé. ¡SUSAy! Entonces, tiene que ser un poco de fondo de fuego. Pues bien, yo no puedo. Y por eso, yo voy a ver como... Creo que hay que lograr un poco de fondo por el tiempo para encerrarme. Pero cada vez más a los que me voy a dejar, no me puedo. El jugador tiene que cambiar. No puedo. Quiero decir que el jugador está internado. A ver, Anton Clefa Vale Vamos a sacar al Arbitar Aunque me saca un par de niveles, eh Esperemos que tenga placaje y poco más Buah La mierda esa Bien, retrocedió Beso dulce Buah Dale, Arbitar No Y encima me quiere dormir Bien Uff Vamos, la Arbitar Otra vez me va a confundir Que pesado Dale, Larbitar, dale No, no le da Es tonto Y encima me duerme No tiene ataques de... No tiene ataques para quitarme salud Vamos, despiértate el Arbitar Despierta, hombre Joder Que pesado Pero y no se despierta No se despierta, tío Despierta No se despierta Bueno, mientras siga haciendo eso Bien, se despertó Vamos Poca o más Creo Adiós Vaya mierda De experiencia, ¿no? 54 puntos De experiencia Ese Pokémon Si que es normal Que lo tenga Él, eh De hecho creo que Se meta Pues tiene placaje Vamos, Larbitar Vuelve tú también Venga Fortaleza Bueno Joder Podría haber retrocedido Si no tarda mucho En salir ponita Creo que lo cambiaré Por Arcanine Si tarda mucho Uy Estás muerto Metapod Te va a dar igual Al adiós Vale Ha subido un nivel Arcanine ¿Y quién más? Aerodáctil A tomar por culo Chaval Bueno Pues pistolita Agua Eso va a doler, eh Si no le hago casi nada Si no le hago casi nada Me va a matar, eh Adiós Toto Pues No tiene buena pinta Debo decir No tiene buena pinta No tiene buena pinta No tiene buena pinta Me saca tres niveles No es muy efectivo Y aún así No vea Aguanta la órbita ¡Uff! ¿Y ahora qué? Tratini no va a hacer nada. Ya te lo digo yo. Pues me parece a mí que no hacemos nada, ¿eh? Adiós, Arcanine. ¡Uff! No, no, ¡¿qué podrás hacer?! ¡K-Sahid! Lo dije, K-Sahid. ¡Ya creen que la misma gente se hace! ¡Ya creen que la misma gente se hace! ¡Y ahora está! ¡Ya creen que la misma gente se hace!! ¡Felicidades muestranlas! ¡Ya creen que la misma gente se hace! ¡Estoy bien, estamos! ¡¡Esto es, Estondas! ¡Estoy bien, que pueda la misma gente se hace! Es que pierdes pasta, ¿no? Cuando mueres Bueno Y falla, bien Y ahora a mordiscos ¡No, hombre, tío! ¡No! Bien Ah, eso la dolió Vamos, Larvitar, dale Vamos, dale Bien Dale, Larvitar, dale Tú puedes ¡No! Pues nada Ahora a esperar Qué coñazo, DDD Bien No, Larvitar, dale Bien Bien, Larvitar, estupendo Adiós De puta Hostia, lo va a sacar ya, eh Espera A ver si le pego un bocado O dos Agilidad Bueno Igualmente Igualmente más rápido O sea que Larvitar va a morir Lo estoy usando como tanque A darle todo lo que pueda Adiós Adiós, Larvitar A ver Totoday ¿Qué hace? Vale Un turno que pierdes Estúpido Aguanta Aguanta Totoday Venga ya, tío Bien Lo maté Por lo menos ¿Y quién le quedaba? Metapod Vale Sí, quiero cambiar Vamos, Dratini No, tenía que haber sacado a Arcanine Tenía que haber sacado a Arcanine Es que Arcanine tiene muy poco nivel Si no Peleaba contra Metapod con Arcanine Que sí Que no me va a hacer daño Pero hasta que me lo cargue Te puede dar algo Oh Va a morir, eh De hecho Espérate A ver Si solo tienes fortaleza No vamos mal Que ataco antes que él Ah, la ha muerto Bien Pobre Larvitar, tío Hola, Antón Tócame todo el cojón O puta Voy a dejar a Totoday hasta que aprenda Un ataque Cuando aprenda un ataque más Lo evoluciono MT-49 MT-49 ¿Qué es eso? Super absorber o algo así Corte furia A ver Y ahora Quiero comprobar una cosa ¿Dónde está? ¿Dónde está... Aerodáctil? Eh, eh, eh Y Ah, no sale salvaje Tío Igual encanto Pero aquí no En Yoto no sale Qué lástima Lo hubiese cogido como volador, eh Es roca volador Lo hubiese hecho con uno Pero no sale, tío Bueno Vamos a curar Y ahora ¿Qué debería ir? ¿Al bosque de la izquierda O a Porzudogudo? Que va a ser otro Pokémon Pero bueno Vale que sí Ven para la izquierda A ver Podría ir a visitar a él También Combatito Iglybaz Fuera Y aquí puedo hacer corte, ¿no? Vale Quiero guardar un momento No vaya a ser Que al ser randomizer Sálgase Le vi ahí Me da algo, eh Me da algo No No sale, no Eso era haciendo un evento Que había Hacías un evento Claro ¿Y qué más? Yo qué sé Yo qué sé Son deducciones Que saco al aire Es que no sé Si por aquí Es para avanzar, tío Quería ir a ver Lo del Sudobudo ¡Anda, mira! ¡Sansdryu! ¿Qué coño? Hay tantos árboles Hay tantos árboles en el encinar Que no se ve ni el cielo Por favor Busca objetos Que puedan haber caído Vale, vale Wopper Si sale rosa Si sale rosa Te da la risa Rosa, risa Buah Soy un romántico En verdad ¿Y si pesco aquí? ¿Y si pesco aquí? A ver Sí, hombre Sí Ya picarán ¿Y si pesco aquí? Y Es la Y ¿Qué pasa? Y Por ahí no puedo ir. Mira, mira este hueco que sospechoso. ¡Hoy va! Aterpie. ¿Ves? ¡Pokemuñeco! ¿Vale? Yo creo que he ido a la casa con este hombre. Es un hombre que se ha ido a la casa. Tengo que estaríamos en el lugar de la casa. ¡Pero me voy a ir! ¡Pero le 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 voy a ir! ¿Qué hago? A quitar los árboles con golpe de cabeza. Es muy divertido. Toma, pruébalo. Era para darme la MT y ya está, yo creo. Pero ¿se puede hacer eso? No sé hasta qué punto eso es real, ¿eh? ¿Hay un objeto? Sí. Restos. De hecho, eso se lo puedo poner a un Pokémon y se va curando, ¿no? Te lo doy a Dratini. Míralo. ¡Hala! Cózala, Dratini. Es que hay otro, creo. Otro objeto, ¿eh? Es a ver, Scatterpy. Creo que tenía que haber ido a por Sudobudo. Creo que sí. No, no hay nada. Qué raro. No, no hay objeto ahí, ¿eh? Muy bien, Whopper. El ajolote. No, no. No, no, no. Lo he pedido. No, no. No, no. Me has regalado una MT, dulce aroma. ¿Qué te apuestas? ¿Ves? Venomoth. Ah, no. Ah, no, un Butterfree. No. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no, no. A que te calles ¿Y estamos dónde? Pistas de entrenador Voy a volver, ¿eh? Me he hecho todo el recorrido Pero quiero hacerlo de Sudobudo Me da curiosidad, la verdad Espera por él Me paso, pillaré alguna bolita Tres o cuatro, por lo menos ¡Oh! Esto para que salgan siempre los mismos mierdosos ¡Vamos! ¡Qué pesado! ¡Qué cansino! ¡Vamos! 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 me toca hacer todo el recorrido, pero no pasa nada. Es que quiero ver a Sudobudo. Ay, me tengo que coger... ¿O no hace falta? Ah, no, no hace falta. Vamos, 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 vamos. Vamos, Nidoran, que eres muy pesado. Bueno, pesado. ¿Pero qué cojones? Charmeleon. ¿Pero qué huevos? ¿Cuántas probabilidades hay de que salga ese bicho? ¿Es que para abajo? No, por arriba, creo. ¿Es que para abajo? No, por arriba, creo. ¿Es que para arriba? ¡Dios! ¡Joder! ¡Te puedes dar algo! ¡Hala, que sí! No se quedaban a gusto, eh. Lugma. No sé qué hacer con este Arkana, eh. No sé qué hacer. A ver. Quiero ir a ver al Sudobudo. Y no sé qué hacer con este Arkana. ¡No te quiero ir con este Arkana! ¡No te quiero ir con este Arkana! Pues si por qué es tu Arkana, no te quiero ir con una idea de que no es ningún hombre. Nada más pisar, eh. ¡Un Ladybac! Vete a chaval! Adiós. Jesús. Togepi. Chokitroi. Ay, ahora puedo cortar aquí. Claro. Esto no es tan fácil. Aguí. defense está pelado. Deja de hablar con este señor. Deja de hablar con esto. Sí, sí, gracias. Sí, gracias. Hascha cualquier tipo de...? Sí, gracias. Ahora, ¿cómo es? Gracias por ver el nombre de este señor. ¡Se puede ver si sí es el que está pasando! Sí, gracias. Gracias por ver. No me gusta. ¿Esto es para allá? ¿No? ¿Para ir a donde sudobudo? ¿O no? Creo, y si no me equivoco, ¿eh? Sí, aquí es. Voy a guardar. No tengo que usar yo. ¿No era haciéndole corte? ¿Eh? ¡Es con la regadera! Vaya vuelta más imbécil que he dado, ¿eh? ¡Hala! ¡Pues otro paseo! Era con la regadera, ¿sí? Tenía razón el Quintro. Es que no me acuerdo, tío. Lo peor es la vuelta. Lo peor es el voltón que voy a tener que dar. Me gustaría que me quedara en el podro. Lo peor es lo que voy a tener que hacer, pero no será más grande. Lo peor... Eso sí que es lo peor. No, no, no. Lo peor es el Toc. Lo peor es el Toc. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un poquito más. Ese, mira. Ahí. Bien. Uy, casi. La Arbitar. Tengo las de perder, con lo cual... Totodile. Au. No sé si entrenar a Arcanine, tío. Estoy indeciso, eh. Estoy indeciso, tío. Depende de lo que salga por aquí, por la hierba de esta zona. Y ahora voy a cambiar a la Arbitar. Vamos, reviéntalo. ¡Ay, qué daño! ¡Ay, qué daño! Ahora voy a cambiar. ¡Gracias! ¡No va a ganar mucho, tío! Por favor, le voy a cambiar de la costa de la costa de la montaña de la montaña de Maree. ¿Quieres un marip? El marip... Ahora puedo mirar donde sale Marip Parte buena Vamos, 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 vamos Vamos, reviéntalo Un bocado más Ahí Vale, que sí, que sí Que sí, que ya, ala, adiós Flipado A ver ¿Y dónde estará Marip? Marip, Marip Ibi A ver ¿Cuál es su área? Claro, pero es que no sé dónde coño estoy yo Porque no me han dado el mapa todavía ¿Cuándo te dan el mapa en este juego? Vale, pero por lo menos sabemos que sale Marip Marip Aquí Sí, sale por ahí Pero yo no sé dónde estoy, tío Es que no lo sé A ver qué sale por aquí Interesante Algo interesante, por Dios Oh, fin Madre de mi Dios Nada No me interesa Ir Tantía ¿En la casa? Ante Mundial ¿Por qué? Voy a entrenar a un Bulpix. Nunca lo he entrenado, ¿eh? Normalmente he tenido Ponita, Growlithe, pero Bulpix no he tenido nunca para mi equipo, quiero decir. Ya tengo Pokémon de fuego, chicos. Bulpix. Vamos. Encima a nivel 10 ya, de por sí. Bien, a la primera. Vamos, Bulpix. Ahora lo cambiaré por Arcanine. Vamos a tener un pedazo de Ninetales. A ver, a ver si con un poco de suerte me sale Marip. No sé si saldrá aquí, es que no lo sé. Es Moochum. Pero qué cojones. Es Moochum. Muy bien. Y a los más no solo. Lo que no puedo preguntar. ¿Qué me puedo preguntar? ¿Es un legendario? En el principio no puede. ¿Qué me puedo preguntar? Lo que te intercambian entre ellos. ¿Es un legendario? O lo que te intercambian entre ellos. ¿Es un legendario? ¿Vamos a probar alguno más? ¡Oh, fin! Espera. A ver, si yo vengo así, este hombre no me pilla. Vale. Es que no quiero que me pillen. Quiero ir a por Bullpix para entrenarlo un poco. Otro Koffing. A ver, ¿habrá alguien por aquí? No quiero que me pillen. ¡Uy, casi! Es un poli. No sé si ese me iba a ofrecer combate. ¿Dónde va? ¡Ah, una ciudad! ¡Una ciudad! ¡Ahí, ahí! Eso es lo que yo quería. ¡Oh! Aquí es el gimnasio de la tía que tiene un Miltank. Bueno, aquí no sé si va a tener a Miltank. Aquí no lo sé. Arkanei molas un montón. Pero me apetece entrenar un Bullpix, la verdad. En Bullpix. Tiene un objeto, ¿eh? Lleva un objeto equipado. A ver, ¿qué lleva? ¿Qué llevas equipado, Bullpix? Anti-quemabaya. Pero, ¿para qué quiero yo ponerle anti-quemabaya a Bullpix? Y Bullpix no puede sufrir quemaduras, ¿no? En principio. El Coliseo de arriba. ¡Ah, para jugar online! Ahora mismo... Bueno, ahora mismo. 150, ahora súmale 100. Vale, que sí, que te calles. ¡Ay, que me pica la oreja! Luego exploramos la ciudad. Voy a pelear... ...para entrenar un poquito a Bullpix. Hay que entrenarlo. Faltaría Marip... ...y otro. No sé cuál sería el otro. Tarju. Cuidado, ¿eh? ¡Ahí va! Bueno. Me lo cargaré con Totodile. Me creía que estaba Bullpix el primero. bla 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 bla. Ya ves tú... Si necesitan tus fieles. ¡J HUDSON! ¡SARJU! Tomás. Adiós. ¡Uy! A ver Totodile cambio Por Bullpick, si es verdad, si lo he comprobado Antes, coño Tú cámbiate por Totodile ¿Y el poli este pelea o no? No pelea Ah, pues si que pelea, si Me crea que no Como no me ha pillado el mismo Policía, alejo Córsola Hostia De nivel 17 Tengo que sacar a Totodile, me guste o no Espero que eso no me haga mucho daño No Y soy más rápido No es muy efectivo ¿Por qué? ¿Córsola no es de tipo agua? O sea, no ¿De qué tipo es Córsola? Es tipo roca Por solas no es de tipo agua, tío ¿Por qué? Sí, no ¿Y si cambio? Ah A que me lo mata Por listo Bien, bien Bueno, eso ya no me gusta tanto Vamos, matalo Dratini Mátalo No lo va a matar Ojo Igual sí, eh Bien, Dratini Puto amo Uy Toto del sube al nivel 20 Madre mía, el Toto da el tío Mordisco Vamos a quitarle malicioso Joder Vamos a dejarlo evolucionar Porque si no Hala sí Evoluciona Venga Anda Evoluciona, majo Hala Troco no Pim pirim pirim Pim pirim Pim pirim ¿Por aquí qué hay? Ah Esto es la guardería No 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 me cuides nada No me daban un huevo estos No No me cuides tanto Corre Si pesco aquí, ¿qué pasa? Que no pican Vemos Ahí Metapod Ya no pesco más Pero Le puedo hacer esto Oh, qué gusto da Tener un Pokémon De tipo Fuego Para estos pesados El Odis ¿Os acordáis del Odis? Verás cuando vuelva por allí Tenía que haber vuelto De hecho Hablar con el profesor Para decirle lo que ha salido del huevo Pero bueno Vamos a hacer la peleadinha por aquí Que me he dejado unos cuantos A ver tú ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De que nivel De nivel 10 Vale Con lo cual Gulpys Puede intentar algo ¿Cómo puede ser que me haya quitado la mitad de la vida, tío? No, 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 no. Vale, nivel 11, ese Bullpix. ¿Quién vas a sacar? ¡Fainko! 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 Vamos, Bullpix, hazle unas buenas ascuas. Demuéstrale quién manda. Joder. Hay mejores entrenadores. ¡Hombre, un poco tonto eres! ¿Pero a quién se le ocurre? Tienes un Pokémon y usas autodestrucción. Pero vamos a ver. Espérate, voy a curar. Espérate, venid. Vaya tela, tío. No sé si, pero si estáis en el canal. No sé si, pero si estáis en el canal. Mira, ese cuadradito de hierba Este de aquí Es donde me salió un Cadabra Shiny En Pokémon Oro Cuando lo jugué en la época en la Game Boy Me salió un Cadabra Shiny Ahí en ese cuadrado Me acuerdo, tío, es que me acuerdo De ver el brillo y decir ¿Qué coño es eso? ¿Eso es lo que hace el Iarados? Yo no sabía lo de los Shinies A ver qué va a sacar Ladybug, estupendo Estupendo Toma, unas aquas Duele, ¿eh? Se ha quemado Uy, menos mal Venga, muere Adiós Adiós Si no eres capaz de entrar te voy a quedar con bullpick ya lo cambio con la órbita vamos a probar con la órbita gratin y lo tendría que entrenar más ya ves tú es más rápido tremendo bocado magnitud adiós la órbita aguantado como un campeón a ver quién va a sacar charmander sacará bullpick de qué nivel es tu charmander nivel 12 es que bullpick tiene ascuas y ataques rápidos si tuviese mordisco lo intentaba cargar espera saca a dratini que suba un poquito de experiencia por lo menos muchacho ascuas ya ves tú qué miedo uh qué miedo que ahora crocono se va a encargar del resto ay qué daño adiós charmander ratini nivel 12 estupendo pero no aprende ataques tío qué rabia me da vale creo que falta un pavo míralo ahí va cogepi no me interesa a ver si este tío saca algún bicho de planta o algo ahí va ahí ahí pelíen pelíen pues una puta mierda hombre ya te lo digo yo cogefan orestes drausi y hacerle unas ascuas con bullpicks hijo de puta y si le hago un ataque rápido a ver cuánto le quito más o menos igual eh mira mientras siga haciendo eso y falles vaya espera clarbitar aguantará probamos pasa que aquí ah si es de tipo siniestro si pues lo reviento eh míralo bueno lo reviento no tío hijo de perrilla revéntate el árbitro por favor eso es un ataque físico se tendría que despertar y ya lo veo pero el árbitro tío despierta bien bien un golpe más la árbitro aguanta ala adiós drausi de mierda bien bullpicks nivel 12 sigo pensando si enseñarle terremoto al árbitro sigo pensándolo a ver si con un poco de suerte me sale un árbitro aquí o sea un árbitro un marip pichi estaría bien si saliera un marip aquí oh fin yo creo que no sale aquí eh marip yo creo que no es esta la zona lo que no me acuerdo donde se consigue el mapa tío el mapa vendría bien tenerlo eh a no ser no ahí no es el mapa desde luego que no otro pichi las zonas complicadas que sepas cuáles son como que te refieres nemesio con eso mira un pichi dormido como mi bullpicks de spawn si pero hago un lío porque yo por ejemplo hago aquí mira marip área me salen esas pero yo no se donde estoy no me marca mi posición no se cual será puede que sea por aquí donde estoy de hecho creo que estoy por aquí no pues por aquí por donde estoy yo o aquí no lo se es que subiendo hay una ciudad pues supongo que será esto puede ser puede ser que marip salga durante el día es que es de noche porque salir sale más para abajo creo siempre y cuando eso esté bien mochum lo tienes controlado si seguro lo dices en serio cuidado cuidado eh cuidadito que tal y laucha señor como estamos a ver un momento un momento un momento un momento un momento donde está mochum en ningún lado un segundo eh mochum es mochum eh aquí creo que sí creo que es aquí donde estoy yo o sea aquí debería salir marip igual es de día o sea marip sale aquí también pero puede que sea de día piche siempre sale dormido porque le gusta dormir o que sigamos probando la inspiración la inspiración de pal dice no no me ha picado danny me ha picado danny que está haciendo él lo mismo pero con otras reglas y yo ya que lo empecé hace tres años me ha dado el monazo tío me ha dado el monazo se vienen 70 capítulos no no creo no creo como mucho mucho 15 o 20 calculo eh 15 o 20 aprox salen dormidos los pichis mira no sé por qué tío no creo dicen hombre no 15 o 20 calculo yo como mucho hay uno en youtube ya eh hay uno en youtube de hace tres años mira un natu hostia natu ¿satu puede aprender vuelo? ¿alguien me lo puede confirmar? si satu aprende vuelo es que si aprende vuelo pichi aprende vuelo seguro vale pues si sale otro natu lo capturo ya tenemos pokemon de tipo psíquico tiene shiny hay shiny pero es muy difícil que te salga un shiny ¿o era hudhud? no lo sé no lo sé por eso lo pregunto es que si satu aprende vuelo ya tengo psíquico eh shiny hay pero que te salga es uno de cada 2.500 flipas no sé si no sé si lo aprende no lo sé no lo sé no tengo ni idea es que si lo aprende mola porque entré en un satu tío los shiny no los voy a buscar aquí aquí no hago shiny hunting vamos ni de puta coña hago shiny hunting yo aquí que andamos buscando mi equipo supuestamente por aquí sale marip que es una oveja eléctrica y es la que quiero en mi equipo de tipo eléctrico lo que pasa que creo que sale durante el día y ahora mismo son las 8 y pico es de noche ya hasta mañana bueno mañana voy a cambiar de juego voy a ir alternando un día con otro para no saturarme así sé cuál es la oveja esa esa marip mola un montón marip me la ha recomendado aquí Nemesio que no la había tenido en cuenta pero nunca entreno en marip con lo cual me gusta sí sí pero tiene que ser de día yo creo tiene que ser de día yo creo sí coffin que es muy pesado es cansino de cojones pues ha salido Natu yo creo que de suerte no está saliendo más si sale otro lo capturo por si acaso lo que tengo que saber es si aprende vuelo no Natu porque Natu no lo va a aprender ya lo sé pero Satu ahí 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 tú 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 que sí que te calle ahí va que estoy durmiendo bueno 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 vamos despierta Gulpix no no despierta vas a completar la poke cuando lo empecé hace tres años sí que me lo planteé a día de hoy no lo sé primero hay que llegar a terminarlo luego veremos y ahora ataca antes que yo más chulo que un 8 si veo que tal igual me lo propongo ahora de momento no de momento con pasarme el juego me doy por matado me cago en su puta madre qué rabia me da cuando hace eso ¿eh? espera lo mataré bueno qué puto amo eres que rabia me da eso bien ahora falta saber si aprende vuelo cuando evolucione yo solo jugué al verde esmeralda y al rojo fuego o sea de la segunda generación no he jugado ninguno y el emulador de celu pero fue porque en su momento estaban todos enganchados en mi secundaria pero nunca es tarde mientras te mole que más da yo hacía muchos años que no me ponía con un juego de pokémon y mira aquí estoy otro coffin vamos a pelear contra cinco más cinco combates más chicos es todo lo que puedo leer por hoy ¡Koffin! ¡Koffin! van uno otra vez este no va a salir Marip yo creo que sale por el día si es que sale otro bullpix venga dos más y hasta aquí puedo leer vamos nada un pille a mi los juegos me parecen entretenidos aparte lo puedo llevar en el celu antes que cualquier mierdi juego de la play store le gana por goleada hombre por supuesto de hecho yo en el móvil juegos como tal he llevado el pokémon go uno que me bajé de viernes 13 que era de hacer puzzles en el que Jason lo manejabas o sea había un escenario espérate callen callen era un escenario por cuadrículas ¿qué pasa? que a lo mejor Jason empezaba en una esquina tenías tres o cuatro muñequitos y tú lo movías para la derecha y hacía ¡fum! y se iba hacia el otro lado del escenario para abajo ¡fum! y tenías un máximo de movimientos tenías que conseguir matarlos a todos antes de que se te acabaran los movimientos y ese juego estaba entretenido la verdad a ver que sale pichi salen dormidos tío epa ¿qué está ocurriendo? vale vamos para arriba otro bullpix en el original aquí salían cadabras es que me salió un shiny aquí por eso me acuerdo bien de que en esta zona había cadabras tío vamos a intentar un último combate aquí en el cuadradito nada otro bullpix nada voy a ir a curarlos que mira como está bullpix está un soplido le hacen y lo matan que no no de que la no se a ver a ver juremos Vuelve cuando quieras Vale, que muy bien Adiós No me gana nadie a borde, eh Voy a hacer una pesquita Una pesquita Una solo Una, una, una Una pesquita A ver que sale aquí Venga, venga Que pique una vez por lo menos Pica una vez No pica, eh Ahora A ver que tenemos Metapod No podía fallar, hombre Fuera Dale Vamos para acá Y aquí Hacemos así Un guardadinchi Hala Guardao Y hasta aquí Puedo leer por hoy Un guardadinchi Un guardadinchi No Heart Hala Un guardadinchi Gracias por ver el video.